cls 0 3 y y y y y y Es la primera vez que lo veo Ay, yo lo de los circulitos es la primera vez que lo veo Cualquier Ah, gracias Ay, que miedo, ay, ay, si te va a tirar Es que sabes bien, pa casa ¡Falta una traca! 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 ¡Aplausos! ¡El tío con la mecha! ¡Hasta era así! ¡Pues no, sí! ¡No les faltaban las manos! ¡Ya se caían en la cabeza! ¡Qué bonito! ¡Yo estoy al final! Quieres a esto de aquí del principio, ¿eh? ¿Aquí no nos queda todavía? ¡Falta! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Esto es el final